La catita barrada o periquito barrado se distribuye desde el sur de México hasta el oeste de Panamá y con distribución en los Andes desde Venezuela hasta Perú. Son aves difíciles de observar en la naturaleza. Tienen una dieta variada basada en semillas de diferentes árboles. También se alimentan de semillas de bambú o de maíz de los cultivos. Les gusta anidar en colonias y puede ser en huecos de árboles o grietas de cualquier tipo. Son aves silenciosas que son capaces de permanecer inmóviles ante los depredadores o ante cualquier tipo de amenaza. Su color verde oscuro con el respectivo barrado les permite encamuflarse perfectamente. Su detección es en vuelo cuando hacen rápidos desplazamientos al amanecer y al atardecer. Sus poblaciones en la naturaleza son estables y bajo cuidado humano se reproducen con frecuencia llegando a ser muy apreciados por su carácter dócil y poco ruidoso. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Gracias por ver el video.